El cantante Cristian Castro, fíjese usted, sigue deleitando al público mexicano con su gira de éxitos. Y ahora le tocó el turno a Aguascalientes, sin embargo, ¿qué creen? El gallito feliz. Miren, traía su gallinita, dio mucho de qué hablar, no solamente por su talento, sino porque traía, dicen, una nueva conquista. Cristian Castro regresó a México para ofrecer un concierto en Aguascalientes, en el marco de las Rutas del Vino 2022. Durante el espectáculo, además de interpretar sus éxitos, el gallito feliz se mostró totalmente accesible con sus fanáticas, a quienes incluso invitó a subir al escenario, abrazándolas y tomándose selfies con ellas. El gallito feliz también recordó a Juan Gabriel interpretando algunos de sus temas y pidiendo así un aplauso en su memoria. Yo le agradezco a Juan Gabriel, un aplauso para él, precioso. Pero Cristian no viajó solo, una mujer de nombre Flor Arias lo acompañó. La joven de origen argentino compartió historias con el intérprete y se presume podría ser su nueva novia. Bueno, terminamos la jornada, es un día para pelotudear y eso es lo que vamos a hacer. Pues ya coronó el gallito. ¿No? Dicen que con Doña Flor. A ver, ¿por cuánto tiempo? Pues a ver, pero yo a mí esa Doña Flor, yo ahorita que la vi en las fotos, yo dije, está trompudo, quiere beso, está muy trompuda la muchacha. Y está muy escultural, ¿eh, Flor? Igual guapa sí, pero trompudona sí. ¿Te acuerdas cuando éramos niños las canciones tan tontas que cantamos? Como cuando Doña Blanca está cubierta de pilares, ¿qué es Doña Blanca cubierta de pilares, dor y plata? Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Y Jicotillo? ¿Qué es el Jicotillo? ¿Quién es ese Jicotillo? Jicotillo, que anda en pos. Eso de en pos ya lo entendí. O sea, yo la cantaba, niño, pero ahorita me acordé, no la entiendo. Ah, no, yo te cantaba boomerang de microchips de niño, perdona. Ay, ay, sí. Perdón. Es de 71, es boomerang de microchips, güey. Oigan, pues quien anda rompiendo el pilar, pero a cada rato es Christian Castro, ¿no? Porque cuánta no voy a traer.